La Directora Nacional de Migración dialogó con Unicom acerca de la situación que se generó en las últimas horas con dos ciudadanos dominicanos que llegaron hasta nuestro país y presentaban irregularidades en sus documentos de viaje. Obviamente somos sensibles a la temática, nos preocupa y nos ocupa. Por eso en el ámbito de la Junta Migratoria venimos trabajando los distintos tipos de la vulnerabilidad migratoria para atenderla y darle un marco legal que la contemple, como es el decreto de la vulnerabilidad que recientemente se aprobó y lo que venimos trabajando en materia de visas, a los efectos de que puedan obtener una visa que sea acorde a las circunstancias por las que da mérito al ingreso. En este caso hubiera correspondido, si hubiera estado vigente, una visa de reunificación familiar, por lo cual esta circunstancia no se hubiera verificado. El caso en realidad tiene dos aspectos, lo que es netamente la actuación de los funcionarios en el momento, en la oportunidad del arribo de los menores. Obviamente no cumplían con uno de los requisitos fundamentales, que es el documento acompañado de su visa que tiene que estar en vigencia, en tiempo y forma expedida y en vigencia. 60 días es la vigencia para la utilización de las visas. Estaba en cedido ese plazo. Por tanto, el funcionario en esa instancia valoró las circunstancias y entendió que había una causal, como lo prevé la ley, para rechazo. Y asimismo, respecto a la valoración de la situación personal de los menores, valoraron que no había una situación de las que requiere una protección especial, como ser porque están en el marco de una situación de trata o de violencia de género, doméstica, o una situación de refugio. Por lo tanto, entendieron que procedía a aplicar la norma como está. Sin perjuicio de lo cual, somos conscientes de la situación especial de la mamá que lo planteó. Por ello es que accedimos y concurrimos conjuntamente con Cancillería a atenderla, escucharla, donde se le explicó a la señora cómo es todo el procedimiento legal que se actuó en el momento. Sin perjuicio de lo cual, se entendió su situación, su necesidad, y lo que se le explicó es que se iban a articular mecanismos para poder atender esa situación. Por lo que, Cancillería despedirá una visa sin costo, como la ley se lo habilita. Y asimismo, en materia de pasajes, tenemos que recordar que ya la aerolínea no tendría que haber embarcado a los niños, dado que la visa estaba vencida. Es una obligación de la aerolínea controlar la vigencia de los documentos hábiles de viaje. Por eso es que vamos a tener contacto con ellos, a los efectos de poder buscar una solución, y si no, con algún organismo internacional, para poder lograr la reunión familiar que la señora está pidiendo. ¡Gracias!